Estoy cansado de estar triste en esta vida Todo lo que me dijiste quedó en mi corazón Las estrellas esta noche no me guían Los consejos que me diste baby no son para mi Ya estoy harto de que me toques bocina Tus palabras queman como fuego de dragón Voy a tomar una birra en la esquina Aunque no tenga permiso para circular Vamos, salgamos a la calle de nuevo Librémonos de este infierno Quiero que empecemos de cero Oh, vamos Sabes el futuro es incierto Sabemos este momento Aunque no tengas permiso para circular Estoy pensando en mudarme de planeta Tengo a Virgo en la luna y un loft en New York Las cadenas de noticias no me importan Regalé al cementerio mi televisor Esta loca flipa todo el día Miro el calendario como un reo en prisión Voy a quemar una pipa en la avenida Aunque no tenga permiso para circular Vamos, salgamos a la calle de nuevo Librémonos de este infierno Quiero que empecemos de cero Oh, vamos Sabes el futuro es incierto Sabemos este momento Aunque no tengas permiso para circular Vamos, salgamos a la calle de nuevo Librémonos de este infierno Quiero que empecemos de cero Vamos, salgamos a la calle de nuevo Librémonos de este infierno Quiero que empecemos de cero Vamos Vamos, salgamos a la calle de nuevo Vamos, salgamos a la calle de nuevo